Este sábado, la caldera volverá a arder. Matute está de fiesta. Luego de ocho larguísimos meses de alianza, vuelve a casa, vuelve a jugar en casa. Volverá, volverá al templo. Volverá al templete, al templete de los héroes. En el esterio, Alejandro Villanueva. En su entrada triunfal, el ídolo del fútbol peruano, ¡Alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! La suspensión, esto no pasó, factura. No jugar en nuestro estadio. La cita es el sábado. Es una cita con carácter de impostergable, P. A las 19, ¿no? A las 19 horas, 7 de la noche, con Atlético. Ahí nos vamos a ver. Es que no puede faltar. Escúchame, patas, no puede faltar. Tiene que estar ahí, apoyando alianza. Será un momento inolvidable. Abrazarse con la gloria. Los íntimos, los potrillos, Matute. El mejor equipo peruano de todos los tiempos. El auténtico representante del fútbol peruano. Esa atmósfera en la cancha de la U. Una atmósfera turbia, pesada, densa. Nosotros siempre en primavera, por la calidez de la gente. Porque somos el Perú, por esa efervescencia de la hinchada blanquiazul. Restrepo, restrepo. No faltará nadie. Vamos a ser campeones de clausura. Tú vas a ver. Pero tú vas a seguir alentando. Y seguiremos alentando y saltando en el tablón y enfrentándonos al mundo. Porque esto es alianza. La familia, la sagrada familia. En universitario, eso es un cementerio. Ese es un cementerio silencioso. Como te decía, pesado, denso, turbio. Les arruinaremos la fiesta a nuestros eternos rivales. Tenga la plena seguridad. Denlo por hecho. Porque el estadio de Matute es lo máximo. La caldera. Un auténtico volcán. Viva alianza. Pasión, amor, inconmensurable. Pasión, pasión, mi pasión. Vamos a ganar, gustar y golear la Triple G.